Dicen que vuelve el cantautor Dicen que vuelve el cantautor con su canción de protesta Con el verso que molesta, que se cuela en nuestra fiesta Dicen que vuelve el cantautor Dicen que vuelve el cantautor con sus versos y sentencias Dicen que vuelve el cantautor con todas las consecuencias Dicen que vuelve el cantautor recorriendo las ciudades Cantando desigualdades, denunciando mil maldades Dicen que vuelve el cantautor Dicen que vuelve el cantautor a tener grandes motivos Dicen que vuelve el cantautor recordando los olvidos Dicen que vuelve el cantautor con irónicos mensajes Con metáforas salvajes criticando los peajes Dicen que vuelve el cantautor Dicen que vuelve el cantautor pero no veo el regreso Dicen que vuelve el cantautor pero nunca estuvo preso Dicen que vuelve el cantautor Dicen que vuelve el cantautor y es que no se habían fijado Que nunca se había marchado y siempre estuvo a su lado Siempre cantando el cantautor Dicen que vuelve el cantautor Dicen que vuelve el cantautor Dicen que vuelve el cantautor Gracias por ver el video.